Dark Souls 2 Dark Souls 2 Dark Souls 2 ¡Gracias! Siempre batallo un poco con ese objeto, con ese ítem. Pero ahora lo hemos conseguido la primera, amigos. Talismán monacal y alma de caballero orgulloso. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rayos! ¡Vamos! ¡Acábalo! Cuidadito con este... ¡Abalo! ¡Bien, bien, bien! Vamos a recuperarnos del veneno. ¡Bien! A ver... Ok, muy bien. Fragmento grande de titanita, muy bien, de lujo. Antorcha. Tenemos aquí... Esto que es... Florete de Rickard. Ay, la salida estaba... O... 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 Vamos a recuperarnos. Gran alma de soldado anónimo. Genial. Este enemigo no subió, pero bueno. Venga, vamos a continuar, amigos. Venga, vamos a continuar, amigos. Esto nos regresa aquí a la zona esta, si la recuerdan. Aquí, donde estaba el gran... El agujero. Venga, bien, 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 bien. Ven aquí. Bien. Bien, bien, bien. Genial. Y esto nos llevó a... A la parte de arriba, creo. Sí, creo que es por aquí. Mmm... Ok. Vamos... Creo que vamos bien. Oh. Oh. Vamos, vamos. Oh, venga. Bien, genial. Objeto, mariposa en llamas. O mariposa en llamas. O mariposa en llamas. Venga, aquí está este enemigo. Oh, oh. Vamos. Bajamos aquí. Ah, bueno, y venga. Vamos a continuar, amigos. Si lo recuerdan, habíamos derribado este árbol que nos permitía regresar aquí a la hoguera. Pero bueno, por el momento no vamos a utilizar hoguera todavía. Vamos a continuar. Ven. Oh. Oh. Oh, bien, bien. Bien, bien, bien. Antorcha. Bueno, y esto es aún hay que explorarla porque recuerdo que había muchos... Muchos. Uy. Uy. Si lo ven, aquí tenemos un ítem. Gran alma de no muerto perdido. Tengo práctica pequeña. Tengo práctica pequeña. Cuidadito con este enemigo. Venga. Oh, sí. Genial. Aquí viene otro enemigo. Bien. A ver, vamos. A ver, vamos. Antes de continuar hacia allá. A ver, vamos. Antes de continuar hacia allá. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Está bueno. Bien, genial. Acabamos con él. Tenemos aquí... Viscosidad aromática. Venga. Venga. Cuidadito. Oh, vamos, vamos, vamos. Bien, invasor deserrado. Genial. El espíritu oscuro de Forlorn. Bien. Y obtenemos una efigia humana. Ok. Estas malditas mariposas. Cómo ponen gorro, eh. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a... Tampoco. Vamos a ver. Vamos de uno. Nos deshichemos de otro. Señal de concuración. Vamos todavía vamos a dejarla ahí pendiente. Todavía no la vamos a llevar. Ya recordaba que había enemigos por aquí Y venga, vamos a continuar Vamos a ver que más había Uy, cuidadito Bien, bien, bien A ver Bueno, todavía no quiero entrar ahí, en esta zona Vamos primero Aquí Venga ¿Dónde está? Genial, venga, cábalo, cábalo Bien Bien, bien hecho Musgo venenoso Lanzo de alma Genial Y Tenemos aquí Polvo de hueso sublime Muy bien Muy bien Y bueno, regresamos nuevamente aquí Para que lo vamos a subir Y Y A ver Bueno Aquí Ahora sí Vamos a activarlo Ahora sí, vamos a activarlo Oh Tirar Y venga Lo sabía Lo sabía Ok Ok Pensé que era la puerta Que se había bajado Pero No Ven, ven, ven Uy, el maldito Ven aquí Voy a hacerluir Perro Objeto, gema de vida Genial Vamos a continuar Vamos a continuar Amigos Este es un Es un área un poquito Confusa Un poquito grande Pero Bueno Esto Ok Vamos por este otro Cuidado Carito Oh Oh No, no Oh Rayo, rayo Oh Vamos Bien, bien, bien Acabamos con los dos Ahora se ve Ah Se cerró el set Ok Bueno Recuperamos Estos enemigos Son un poquito Molestos Y difíciles Pero Bueno Venga Vamos Allá Bien 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 Genial Porbe el ojo roto Vamos Vamos contigo Maldito Látigo dentado Genial Bueno Vamos a continuar Amigos Y Vamos aquí Aquí hay que ir con cuidadito Aquí si No lo hacemos bien Se nos puede complicar Mucho Oh Oh Si Oh Oh La verdad es que Se nos ha complicado Demasiado Rayos Rayos No 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 Maldición Ah Maldición Ven Por uno Ah Maldita sea Rayos Si Eran demasiadas almas Las que hemos perdido Oh 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 Bueno Maldita Salimos Humanidad Y Vamos a continuar Nuevamente Venga Venga nuevamente Vamos allá Amigos Amigos Había olvidado Que Estamos aquí Tienen de la antorcha Venga Vamos a Pucha de prisionero Venga Vamos a Hacernos de ti Bien Maliposa de llamas Genial Vamos Y vamos a continuar Aquí Hay que matar Al que lleva Las dos Dos Vamos Podemos Bien Si Genial Quema de vida Bueno Algo es algo Con estos Malditos Venga Baja de ahí Que nos quiere empezar Por sorpresa Esto Ven aquí Ven aquí Toma Sol Bien Malditos Malditos Yemas Genial Ya no está el del escudo Ahí Muy bien Venga Vamos Con todos Estos Vamos 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 a Continuar Amigos Ahí Venga 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 Ven aquí Venga 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 Vamos y vamos allá, a ver, aquí ya no había enemigos Donde estaban eran acá en la parte de arriba Venga, este es el que ando huyendo, aquí está este enemigo Venga, aquí estaba este Y aquí estaba el enemigo Adentro me parece que ya no había enemigos O si, está este Venga, y este es el que se la pasa huyendo de nosotros ¡Vamos! Oh, amor hierba de ambas y bueno vamos con ti a continuar nuevamente recoger las almas muy bien vamos con él si bien por el ojo roto recuperamos las almas acabamos con este maldito esqueleto casi 25 mil almas hemos recuperado amigos venga vamos con cuidado aquí nuevamente es que aquí lo que hay que hacer es aquí abajo uno vamos bien acabamos con él si genial bueno acabamos con uno y luego era aquí abajo el otro bien acabamos con este otro y así sucesivamente amigos que ahorita nos fuimos muy para adelante y vamos nuevamente aquí está el otro enemigo ven acá maldito bien y me parece que nos falta si ven aquí baja maldito vamos 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 bien genial casi 30 mil almas hemos conseguido ahorita amigos la verdad no me quiero ir muy bueno vamos a tomar el otro camino ahora para encender la hoguera que está de aquel lado y e ir hacia mayola para gastar las almas amigos vamos allá venga vamos a explorar un poco de este lado vamos a ver vamos allá este fue el puente que activamos vamos vamos a explorar un poquito que no recuerdo si había cosas por aquí esta está cerrada necesitamos la llave ok bueno vamos por la llave primeramente genial 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 esta Chat fóralo bien esta muy Meta esta Interesave de Pícaro Bueno, vamos a continuar, amigos Cuidadito Oh, perro ¿Quién nos ataca? Ok, aquí está Venga, venga, aquí me he visto Vamos Genial Uno Y de ti también, maldito Y mariposa de llamas Genial Bueno, vamos a Por la llave ahora, amigos Venga, quiero por Este camino Sí, hay increíble Ahora aquí Despedada Roena Oh, venga Vamos, vamos Ven aquí, ven aquí Bueno, ahí tenemos la llave Pero Lo vimos con ella Bien, invasor desterrado Genial Máscara de brujo Genial Y una oficio humana Muy bien A ver, un segundito Déjenme ver ¿Qué es lo que hace Esa máscara de brujo? Estrella máscara de los brujos de Aldi A propósito de defensas Cobra ¿Qué es lo que hace? Un segundito, por aquí había algo que podíamos tomar. Bueno, vamos a esperar que venga este enemigo que nos ha visto. Vamos con el antiguo, maldito. Vení, vamos allá entonces. No, ya no vinimos muy para adelante. No, ya no. No, ya no. Ya no. No, ya no. Cuidado ahí. ¡Oye, este! Veo, estés cerca de caer ahí. Bueno, venga, ¿cómo...? hay un objeto ahí pero no logro verlo muy bien a ver, vamos a ver ok, es aquí no logro verlo pues vamos allá nuevamente amigos casi 30.000 almas un poco más de 30.000 almas perdidas bueno, nos vamos rápidamente por ahí ok bien, genial torcha, genial pues nos dan muchísimas antorchas venga, genial ahora logramos acabar con esto bueno, y vamos allá amigos mariposa de llamas bien, genial aquí viene este enemigo que está ok ok bien ahora sigues tú maldito muy bien y bueno vamos hacia allá amigos vamos a dejar a ese por el momento vamos a recuperar las almas primero o saben qué no, vamos a encender la antorcha en el caso de que moramos o algo aquí está la antorcha ya encendida digo la antorcha logera ¿Quién es? ¿Quién es? me a ver No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.